¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un salen en los corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Hoy día, jueves 20 de mayo, hablaremos del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. Pero antes vamos a hacer una oración, esa oración que es un amor hacia nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que nos cubras con tu sangre preciosa hoy día, todos los días, por nuestro trabajo, por nuestros estudios y por todas las cosas que hoy día vamos a hacer con bastante amor, con bastante caridad hacia todas las personas que se cruzarán en el camino hoy día. Amén, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, en tú, en mí, así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado, que yo les he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me lo has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía. Y esto a su vez, han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Acá cuando dice, no ruego solo por eso, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. O sea, oró por sus apóstoles y también oró por cada uno de nosotros. Chicos, tenemos este evangelio. Dense cuenta que el Señor, en todo el evangelio, es algo hermosísimo. Es un alimento para nuestras almas. El alimento también, las almas de nuestros familiares. Pero acá, el Señor a cada rato dice que está orando por cada uno de nosotros. Imagínense, es que es una hermosa palabra de Jesús que al final Jesús te recuerda que también está contigo. Está también con tus familiares. Está entre nosotros y lo podemos ver en el prójimo, en su palabra y en lo más importante, en la Santa Eucaristía. Imagínense en ese momento que estemos en la Santa Eucaristía y que ese mismo Jesús que está haciendo la misa. Imagínense en ese momento contemplar que presenta su cuerpo y que en ese momento diga, Dios Padre Todopoderoso, te encomiendo a mis hijos, a todos. O sea, como le estoy diciendo, a cada uno de ustedes, a nosotros, a nuestros familiares. Son cosas que el Señor nos da, ese amor. Imagínense en el momento que Jesús mira hacia el cielo y comienza a orar a Dios Padre y que ora por cada uno de nosotros. Hay cosas que dice que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que Dios también sea uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, nosotros también tenemos ese amor que nosotros, como el Señor dice, que Él ora por cada uno de nosotros. Entonces, a nosotros nos toca orar también por cada una de las personas. Oramos por todas las personas que necesitan oraciones. Por eso el Señor nos dice, cree en el Evangelio, cree en mí. Y ahí nos damos cuenta del gran amor de Dios por nosotros, por sus hijos, por cada uno de nosotros. Imagínense que estemos pasando, por ejemplo, por la calle y veamos a una personita que no le podemos dar nada. Pero con esas oraciones se alimenta espiritualmente por esas personas que necesitan. Y nosotros, como acá dice, Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía. O sea, nosotros tenemos que hacerle conocer a nuestro Dios, a nuestro amor, para que así todo el mundo entero se convierta. Por eso nosotros tenemos que tener esa palabra, esa palabra de amor, orar todos los días. No hay que hacer, por ejemplo, como una fotocopia, que si es una fotocopia te quedas ahí y lo puedes pegar, pero nosotros no. Porque nosotros, cada uno de nosotros, sí tenemos que orar, o sea, estar orando constante, orando en el amor, orando en el corazón de Jesús. Imagínense en todas esas oraciones que eso es un alimento para ellos, es un alimento también para cada uno de nosotros. Dice, Padre, ya que me lo has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das. Tenemos que contemplar ese amor de nuestro Señor Jesucristo, contemplar su mirada. Por ejemplo, contemplar en el Santísimo, hablar con el Señor y pedir todas las cosas que uno necesita hacia cada uno de nosotros. Por eso, ese evangelio es muy hermoso, claro que todo el evangelio es hermoso, pero acá me doy cuenta que el Señor como ruega, Jesús como ruega para que nuestro Señor nos cuide. Imagínense, imagínense, en ese momento, por ejemplo, en la Santa Misa, que Jesús hace la misa, que en ese momento está orando por cada uno de nosotros. Imagínense que Jesús ya tiene nuestra mirada, nuestra fotito, nuestro amor, fotito de nosotros, de sus abuelitos, de su papi, de su mami, todos, todos, todos. Imagínense de que eso, Jesús le da a su Padre para cada uno de nosotros. Por eso les digo, tengan confianza, esa confianza de amor, porque esa confianza de amor vamos a estar siempre con esa oración, con ese, con ser orgullosos del corazón de Jesús. Tenemos que tener esa confianza, son impresionantes cada palabrita que nos dan, que dice, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. El Señor, eso sí, ténganlo presente en su corazoncito, el Señor nos ama, pero nos ama a todos por igual. Eso ténganlo presente porque tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, y decir, Jesús te ama, te ama con su, con todo su corazón, con todo su, su amor. Imagínense, el Señor cuánto nos ama, imagínense en la Santísima Virgen María. Imagínense ya de que, que ella está intercediendo también por nosotros, en que, con el Santo Rosario, que cada Ave María es para convertir a nuestros familiares, también, orar por las benditas almas del purgatorio. Por eso, el Señor nos ama, porque cada uno de nuestras palabras intercedemos, pedimos, por todo el mundo entero. Por eso, chicos, tenemos que orar, seguir orando. Nunca, nunca hay que cansarnos de orar. Tenemos que orar todos los días. Tenemos que ser, tenemos que tener esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar con Él y pidan, pidan todas sus cositas, porque el Señor los escucha, los escucha. Por ejemplo, a mí me he hecho milagros con mi familia, para, para estar en oración todos los días. Yo sé que ustedes también pidan al Señor. Imagínense que, 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 que oren con sus familiares. Y ese amor va a ser como, como una cadena, esa cadena de amor que, papá, mamá, hijo e hija, y así. Todos los días. Y yo sé que el Señor está feliz. Por eso, chicos, les digo, tengan confianza. Tengan confianza en el amor, porque el Señor, el Señor sigue hasta ahorita, sigue orando por nosotros, por los del mundo entero. Tengan esa confianza, ese amor, esa sonrisa de que el Señor nos entrega para amar. Cualquier dificultad, cualquier cosa que uno necesita, siempre hay que pedir a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Porque ellos siempre nos van a cuidar. Tengamos ese corazón de fuego. Imagínense, ese corazón de fuego, entregarle al mismo Señor, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Muchísimas gracias por este, por este corazón de fuego de que tú me has dado para, para tener ese amor. Qué hermoso, ¿no?, que un día nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo, y abrazarlo, y decirle, gracias, Señor, porque tú estuviste orando por mí. Yo ahora quiero que ores también por mi familia. No se olviden que nuestra Padre es el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, te pido que tengamos ese, ese corazón de fuego, ese corazón de amor. Señor, por cada persona que se cruce en nuestro camino, también te pido por nuestra paciencia, y que termine esta pandemia, y para abrazarnos con nuestros familiares. Amarlos, quererlos, santísima Virgen María, también te pido por todas las ánimas benditas del purgatorio, con ese santo rosario, con cada, con cada Ave María que hacemos, para que esas ánimas benditas del purgatorio, vayan al cielo directamente, y presentarse con tu Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y también con nuestro San José. Amarlo a nuestro San José. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, y definitivamente, nuestra patria es el cielo. ¡Cumidate!